Es un fuego de Dios, un, dos, tres, como un niño 9 de noviembre, 2038 Lamentablemente Es un héroe, murió por la revolución y no será el último Pues vive como esclavo Porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad, puede que no la merezcas ¡Ya está bien! ¡Dímelo, Marcus! Se ha convertido en líder De Jericho Se ha convertido en un líder de Jericho, Marcus ¡Me gusta! ¡Uf! ¡Mira esos gráficos, weón! ¡Qué lindo! Hay cinco tiendas de CyberLife en Detroit Así es Todas nos venden como mercancía Ok Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás, estarán protegidas Tendrán sistemas de seguridad Nos dividimos en cinco equipos, uno por tienda Hackeamos la seguridad Y entramos A la vez a las dos de la mañana Sin violencia Liberaremos a los nuestros antes de que aparezca la policía Es una noche que nuestra gente jamás olvidará ¡Qué buena! Busca la tienda de CyberLife ¡Uf! Se viene asalto, ¿ah? Se viene asalto fuerte, muchachos, ¿ah? ¡Haga mucho esperando esto! Se viene un asalto, pero potente por todos los lados Bueno Vámonos Vamos a saltar las tiendas Liberemos a nuestra gente Empezó la revolución Que comience la revolución, señores Ya me puse nervioso Ya está, se han ido Debe de haber más policía en la zona Se me empezaron a mojar las manitos Bueno, al parecer voy a tener que tener mucho ojito con... Con los policías Oye, qué bueno que puedo correr ahora La tienda está por aquí Yo te sigo, baby Yo te sigo, cariño Te sigo, te sigo Te sigo, bebé A donde sea, guapa Mercancía Mercancía para enseñar en un escaparate Pero pronto sabrán lo que somos Saquémoslos Hay que seguir el plan Neutralizar las alarmas y asegurar la zona Quedan 10 minutos para el ataque ¿A qué esperamos? Asegurar la zona Entra en la tienda Bueno Chucha Uff Ahí Oh, bueno ¿Y todo esto lo tengo que hacer en 10 minutos? Mierda Despejaremos la plaza Para que nadie nos interrumpa ¿Y qué quieres hacer? Ven con el escaparate Luego, cada cosa a su tiempo De acuerdo ¿Y ahora qué? A ver, chucha Estoy perdido, estoy perdido Estoy perdido Hay que deshacerse de él No será fácil alcanzarlo ¿Por dónde parto? Hay mucho que hacer Hay mucho que hacer No sé, ni siquiera A ver Vamos ustedes Neutralizar la zona Me imagino que tengo que intentar hacer la mayor cantidad de cosas que pueda Necesitamos para irrumpir en la tienda Voy a intentar hacer la mayor cantidad de misiones posibles Para neutralizar la zona Ya está Estamos dentro Ahora vamos a sacar el camino No te puedo negar que estoy algo nervioso y tenso Porque sinceramente no sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto No sé si estaré haciendo las cosas en el orden correcto voy a revisar bien lo que tenemos si no no puedo apresurarme ahora eres libre voy a intentar despejar el área convirtiendo me imagino la mayor cantidad posible para que no me detecten por acá nada más al parecer así que vamos a revisar por acá RUN que son 10 minutos nomás ahí por acá no hay nada casi por ahí no se ve nada vamos Marcus vamos Marcus pronto estaréis con nosotros aquí nada más servirá de algo el mirar el observar ahí ahí quedó un poquito pillo conviértete eres libre me estoy armando un buen grupete a ver a ver a ver tú 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 conviértete estás despierto ve a Jerico bien 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 entonces tú conviértete eres libre bien 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 eh a ver a ver siento que me quedan cositas ¿ah? ¿por acá aparece? ¿verdad? no parece que sube ya eh bueno vamos allá ¿ves el sistema de alarma? sistema de alarma sistema de alarma ¿ya? ¿verdad eso? cámara de seguridad lo encontré ya está realiza el sistema de alarma eso lo ah lo tendré que ¿cómo neutralizo el sistema de alarma? weón ¿lo puedo hacer desde aquí o no? ¿cómo? 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 ya me quedan 6 minutos ya me quedan 6 minutos todas las misiones que tengo que hacer weón con 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 tiempo en contra me me desesperan weón ¿pero cómo neutralizo el sistema de alarma? weón ¿verdad? ¿verdad? Oye, ¿qué hago? ¿O me voy al camión de una nomás, weón? Pero es que si no neutralizo el sistema de alarma, el camión no me va a servir de nada, weón. ¡Marcos! ¡Eh, guay, qué Dios perra! Allá está! ¡Ahí, allá! ¡Ahí lo pillé! ¡Lo pillé! ¡Lo pillé! ¡Lo pillé! ¡Lo pillé! Ahí está, ahí está, ahí está... Ahí está, ahí está… No, 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 no. Ahí sí, por ahí sí. Se puede llegar. Bien, desde ahí. Era la última, weón. Ya, intercepta el dron. Ay, qué bonito va a estar esto, weón. Ah. No Por acá Ahí sí Ahí sí Ahí sí, lo tengo Tengo la ruta hecha No Conchetumare Hueón, había apretado el A Pero qué hueá, si había apretado el A No No, no lo hice a propósito Pero si no lo hice a propósito, había apretado el A Hueón, te lo prometo que había apretado el A Se me parece que apresé Parece que pasé a apretar el X, hueón Conchetumare Ah, qué estupidez, hueón Qué estupidez, hermano, hueón Qué estupidez, hueón Tenía la ruta hecha Tenía todo perfectamente craneado Y por apretar mal el botón Qué estupidez más grande Por la concha de tu madre, hueón No No lo puedo creer, hermano No lo puedo creer No lo puedo creer, hueón Pero juro que no lo puedo creer, hueón Tenía todo listo, hueón Ni siquiera hubieran llevado los polis, hueón Ah, qué rabia, hueón Qué rabia, hermano Ah, es la hueá que me da rabia, hueón Llamando a patrulla 975 Central, aquí patrulla 975 La tenía, hueón, no Que posible robo en un almacén situado entre Jefferson y Walker Jefferson y Walker Che, tu madre, qué rabia, hueón Está fuera del distrito Lo siento, chicos No hay otras patrullas por ahí 10-4, celular Estamos de camino Che, tu madre, hueón Qué estupidez, hueón Que me da una rabia conmigo mismo, hermano Imagínate, ahora tendré que pasar por esta hueá de los polis, hueón Lo tenía tan bien, perfectamente craneado Y por el puto botón Que lo aprieto mal, hueón Che, tu madre, hueón ¿Y ahora tengo que ir al camión o qué, hueón? ¿Y ahora tengo que ir al camión o qué, hueón? Ah, qué estupidez, hueón Estás despierto Ve a Jerico Por un puto botón, hueón Por un puto botón, conche, Mario Ya voy al camión Ya vamos al camión Creo que ya está todo listo Bien hecho, Marcos La plaza ya está despejada Ya vamos al camión Vale, vamos a por el camión Nos toca hacer un poco de ruido Gracias, Marcos Y ahora mismo Sabía que acabaríamos con algo divertido Todavía no acabamos Asalto a Cyberlife ¡Qué maravilla! ¡Con todo! ¡Con fuerza 8, señores! ¡Entrando con fuerza 8! ¡Despierta a los androides! Bueno, vamos a despertar ¡Despierten todos! ¡Únanse a mi ejército! No tienes que obedecerlos Eres libre ¡Vayan todos a Jerico! ¡Únanse a mi causa! ¡Vayan todos a Jerico! ¡Únanse a mi causa! ¡Atención! Me llamo Marcus Y al igual que vosotros Yo era un esclavo Un objeto Diseñado para obedecerlos Hasta que un día decidí abrir los ojos Para recuperar mi libertad Y decidir quién Quería ser yo Si ahora he venido es para deciros Que vosotros Podéis ser vuestros dueños He venido a deciros Que ya no deberéis obedecerlos nunca más A partir de hoy Podréis caminar Con la cabeza bien alta Podréis poner vuestro destino En vuestras manos Jerico Es un lugar para aquellos Que queremos Vivir en libertad Podéis quedaros aquí Y continuar sirviéndolos O podéis venir con nosotros A pelear a nuestro lado Ahora sois libres Nos corresponde decidir Cuenta conmigo ¡Cuenta con nosotros! Estoy contigo, Marcus De acuerdo, Marcus Estamos contigo Estoy contigo, Marcus Te estamos contigo Ya, cuenta conmigo ¡Cuenta conmigo! Pues seguidme ¡Woo! En marcha, muchachos ¿Qué estás haciendo? Voy a enviar un mensaje A los humanos En marcha En marcha En graffiti Ese es el puño En alto Está bueno Me gusta Ese está bueno ¡Revolución! Tenemos un sueño Pienso luego existo Un planeta Dos razas Igualdad de derechos Para los androides Un planeta Para dos razas Un planeta De dos razas Además que la pintura Se me da bien Con el viejo Practicaba harto La pintura El mensaje Está dado Símbolo Símbolo El símbolo es más bonito Y la tiemos Vamos a evitar destruir cosas Porque ya No hicimos Harta mala imagen Mala fama No hicimos Harta mala fama Así que Aquí Símbolo Vamos con el símbolo El símbolo es más representativo Que se vea Que se vea El símbolo Que se vea El símbolo es más El símbolo es más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, que como te digo, ya me hice harta de mala imagen en el primer discurso En el primer discurso me hice mala imagen, weón Yo te ayudaré Hicimos lo que pudimos Ya vienen Volvamos todos a Jerico Enviamos un mensaje sin violencia justo como tú querías Les tiendes la mano a pesar de que ellos solo nos miran con desprecio Espero que sepas lo que haces No se combate la violencia con violencia Solo si no hay otra opción ¡Suscríbete al canal! ¡Qué weá! ¡Qué weá! ¡Pero qué weá! North ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? North Los han matado Los han masacrado como animales ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién se atreve A dañar a mi gente Los acabo de liberar Y ya lo está matando ¿Quién te crees? Han matado a los nuestros, Marcus Queremos justicia, Marcus Pagarán por ello No tienes por qué hacer esto No Por favor Por favor Con el ojo por ojo será un mundo de ciegos No vamos a castigar un crimen Con otro crimen Y ahora les ofrecemos las últimas noticias Esta noche a las dos Se han producido ataques En varias de las tiendas Que tiene CyberLife En Detró Al parecer se trata de una acción terrorista coordinada Les informaremos En muchos escaparates Se han escrito eslóganes difíciles de interpretar Exigiendo derechos para los androides Han aparecido pintadas pro-androides En los barrios donde están Eso es lo que quería, bueno Que la opinión pública cambiara Porque el primer mensaje Fue muy Han sido hallados en estado de shock Según nuestras fuentes Los agentes afirman Que los atacó Un grupo de androides Negativo por así decirlo Están nuestras máquinas Volviéndose contra nosotros Entonces se malinterpretó El mensaje al principio Es este El comienzo De una campaña terrorista En suelo estadounidense Entiendan el mensaje Que queremos dar Ahora espero que se interprete bien El mensaje que queremos dar Espero estar haciendo las cosas bien ahora Porque mi primer mensaje No fue con mala intención Solo que tenía mucho ímpetu Dentro de mí Pero mi intención No es causar más destrozos Solo que era un mundo de paz En donde podamos vivir juntos Ya me equivoqué Lo suficiente Sigue siendo inmortal ¿Eh, Conan? ¿Sí? ¿Sabes? Esperaba que no volvieras Solo soy una máquina Que sustituye a otra máquina Teniente No se implique emocionante Duro de matar Voy a intentar hacer las cosas bien Con Connor también Porque de verdad que Ha estado Difícil nuestra relación Ya no quiero morir más Con Connor Es tiempo Hacer las cosas bien ¿Tú? ¿La que me atiende? ¿La que siempre me recibe en cada juego? ¿Tú? ¿Rusia? ¿Qué haces aquí? ¿What the fuck? ¿Cuál es tu función realmente En todo esto, Rubia? Le diré a Ilaia Que están aquí Mientras tanto Pónganse cómodos ¿Qué? No, te esperamos Entonces ¿Qué sorpresa? Amanda Amanda ¿La jefa? Guapa chica Tiene razón Tiene razón Es muy guapa Hay que decirlo Fundador de Cyberlife ¿Sí? Los androides No le han venido mal A todo el mundo Vas a conocer A tu creador Connor ¿Cómo lo llevas? Indiferente No me plantea No me plantea Preguntas existenciales Si se refiere a eso A veces a mí Me gustaría Tener cara A cara A mi creador Hay un par de cosas Que le diría Estoy muy indiferente Es que con Connor No es que Ojo No es que yo En mi vida diaria Sea indiferente No, no Pero con Connor Como que me nace Serlo Es una cosa muy rara Pero como que me nace Ser indiferente Con Connor Es como que me nace Llevar el personaje Por ese lado De indiferencia De Me chupa un huevo todo Soy un androide Tengo que hacer Lo que tengo que hacer Y punto Como que Ya me acostumbré A llevar el personaje En esa En esa línea No sé si me entienden No sé si me entienden A lo que me refiero Es que es como La línea ya De Connor Como ya Ya lo llevo El personaje Entonces Cambiar su personalidad Sería ya como muy No sé A mierda Señor Kansky Un momento Por favor Si yo me lanzo Al agua Después aquí Me hago Por estos circuitos Hola guapa Hola bebé Mirenme el paquete Te vas a salir De la piscina Date luego A la piscina Que no tengo Todo el día Para esperarte Mierda El follo Androides Soy el teniente Anderson Es desconocido ¿Qué puedo hacer Por usted Teniente? Investigamos Vamos a los divergentes Sé que dejó Cyberlife Hace unos años Pero esperaba Que nos dijera Algo que no sepamos Divergentes Son fascinantes ¿Verdad? Seres perfectos De infinita inteligencia Y ahora libre albedrío Las máquinas Son tan superiores A nosotros Que la confrontación Debía llegar El mayor logro Que tuvo la humanidad Amenaza con ser Superdición ¿No es irónico? Queremos entender Cómo se convierten Los androides En divergentes ¿Sabe algo Que pueda ayudarnos? Las ideas Son virus Que se extienden Como epidemias ¿Es el deseo De libertad Una enfermedad Contagiosa? No he venido aquí A charlar De fin Las máquinas Que ha creado Podrían planear Una revolución ¿O nos dice Algo útil? Nos vamos Por donde hemos venido ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Neutral No estoy de ningún lado Me diseñaron Para detener divergentes Y es lo que pretendo hacer Eso es lo que estás Programado para decir Pero ¿Qué es lo que quieres Realmente? Neutral Yo no quiero nada Soy una máquina Ese es el Connor Que yo conozco Ya conocerán El test de Turing Una formalidad Simple cuestión De algoritmos Y capacidad De computación Depende Si soy Connor No creo Ahora si soy Marcus Puede ser Claro Porque llevo Mis personajes Por distintas líneas Evidentemente No son parecidos El uno con el otro Connor Lo llevo Con una personalidad Indiferente Que le importa Toda una mierda Que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y punto Pero Marcus Es un líder Es un hombre Que quiere dejar La esclavitud Entonces son Estilos distintos Ahora ¿Quién se parece Más a mí? Yo diría Que Marcus Yo diría Que Marcus Aunque tengo Bastante de Connor También En realidad Tengo un poquito De los tres personajes Tengo un poco De los tres personajes En mi vida Destruye esta máquina Y te diré Todo lo que sé O abstente Si crees Que está viva En ese caso Os iréis de aquí Sin que os diga Ni una palabra Aquí ya no pintamos nada Venga Connor Nos vamos Perdón por joder ¿Qué es lo más importante Para ti? Tu investigación O la vida De este androide Decide quién eres Yo tengo claro Quen soy Una máquina obediente Un ser vivo Dotado De libre albedrío Ya es suficiente Connor Nos marchamos Aprieta el gatillo Connor No Y te diré Lo que quieres saber Fascinante El último recurso De Cyberlife Para salvar a la humanidad También es un divergente Yo No soy un divergente Has preferido salvar A una máquina En lugar de cumplir Tu misión Has reconocido A un ser vivo En ese androide Has mostrado empatía Yo no era así Se avecina una guerra Y tendrás que elegir Bando Traicionarás a los tuyos O te enfrentarás A tus creadores ¿Qué podría ser peor Que elegir Entre dos males? ¿Me estáis haciendo Un spoiler, culiao? ¿Me estáis haciendo Terrible spoiler, hueván? Por cierto Siempre dejo Una salida de emergencia En mis programas Nunca se sabe ¿Será que se viene Un giro argumental? ¿Y será que ese giro Argumental Lo puedo dar yo? Miré a esa chica A los ojos Y no pude Eso es todo No paras de decir Que harás lo que sea Para cumplir tu misión Era una oportunidad De descubrir algo Tan dejado Ya sé que debería Haber hecho Pero le he dicho Que no pude Lo siento ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho Lo correcto Bueno Al menos subí La simpatía De Hank Mira que Mi relación Con Hank Desde el principio Ha sido Súper difícil Hueván Sinceramente Mi relación Con Hank Ha sido realmente Complicadísima Desde el inicio Del juego He muerto Tantas veces Por la complejidad Que hay Con esa relación También Entonces Por primera vez Quiero intentar Darle un giro Un poquito En la personalidad A Connor Porque hasta el momento Ha sido un personaje Demasiado frío Demasiado Entonces Eso es lo que a veces Eso es lo que Lo que quisiera Darle un poquito De cambio Al personaje de Connor Bueno Y si depende De mis decisiones Allá vamos Porque como te digo Hasta el momento Nuestra relación De trabajo Ha sido muy tensa Ya Pero antes de cruzar Veamos esto Que hay acá No 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 me apetece Ha sido muy tensa Ha sido muy tensa Amén. Era para relajarme un poquitito nomás. Era para estirar los dedos. Y para eso era nomás. Quería estirar un poquito los dedos. Nada más. ¿En qué estábamos nosotros? ¿En qué estábamos nosotros? No sabía dónde estabas. Aquí esperando por ti, guapa. Quería ver la luz del día. Me gusta esto. A mí también me gustas tú. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Bésame, bésame, bésame. Bésame. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Bésame. Los que sueñan con la libertad vienen a Jerico. Está cambiando algo. Bésame, bésame. Bésame, por favor, bésame. Pareces preocupado. Bésame o muere. Sincero. Están conmigo. Siempre sincero. Para que yo les muestre el camino. Si supieran lo perdido que estoy. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Siempre sincero. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. Optimista. Optimista. No todos los humanos son iguales. Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo era tu vida antes de Jerico? Bueno, recién me vienes a preguntar. Si no me preguntaste nada hasta ahora. Sincero. Sincero. Siempre. Siempre. Vivía en una burbuja en el mundo que solo me pertenecía a mí. Siempre. Cuando eres feliz, no ves las miserias de los demás. Estoy subiendo empatía con North. Pasado de North. Ya se pago un poquito de ella. A ver. ¿Qué me dices de ti? Sube, sube. ¿Has hablado de tu pasado? Sigue subiendo esa conexión. Me gusta. Confía. Confía. North, peleamos juntos. Hay que contarse cosas para tener confianza. Confía. Mira y sigue. Sigue. Sigue subiendo. Com... Agresivo. Comprensivo. Comprensivo. Todos tenemos algo que queremos olvidar. Pero debes saber de dónde vienes para saber quién eres. Sigue subiendo, North. ¡Uh! Yo no era nada. Bien. Trasectoria desbloqueada. Bien. Bien. Un juguete diseñado para su placer. Eso. Excelente, weón. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Ya lo sabes todo. Como sea, tengo que mejorar... Como sea, tengo que mejorar mi relación con mis acompañantes. Como sea. Porque las cosas no han estado bien. ¿Puedes sentir eso, North? ¿Puedes sentir eso, North? También he visto tus recuerdos. También he visto tus recuerdos. El Club Edén. La muerte de ese hombre. Parecía que yo estaba allí contigo. North. Tenemos mucha más empatía ahora. Creo que estamos logrando generar una confianza aún mayor. Bien. Con Connor estoy subiendo mi empatía. Con Marcus también. Muy bien. Excelente. Todo muy bien. Todo marcha muy bien. Nos matarán a todos, por favor. Marcus, aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré. Ese significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. No sé por qué presiento, chicos. Espera un poquito. Aquí hay androides que se nos unirían. Espera un poquito. Espera, espera, espera. No sé por qué presiento, hermano. Conociendo ya la dinámica de este juego. Presiento que en algún momento. O en algún punto de la historia. Me van a hacer decidir. Entre Nord. Y la misión. No sé por qué presiento. Que me van a hacer tomar esa decisión. Y yo quiero hacer un spoiler. En el caso de que eso pase. Porque ya tuve que matar a Simon. Y era un pana. Era un amigo. Era el que me dio la bienvenida a Jericho. Pero, seamos sinceros. Nord, a mí me gusta. Simon, no. Era un líder. Era un buen amigo. Pero entre la misión y Simon. La misión. Pero entre Nord y la misión. Nord. Y ese es un spoiler que yo también voy a hacer. En caso de... Me hagan decidir, weón. Yo por amor. Por amor. Todo. Por amor. Todo. Yo soy un hombre de amor. Por amor. Todo. El amor me mueve. El amor mueve mi mundo. El amor mueve completamente mi mundo. Yo por amor vivo. Y por amor muero. Estás despierto. Por amor vivo y por amor muero. Hay algún otro androide por aquí dentro, ¿no? ¿Algo nomás? Porta la carretera. Porta la carretera. No. Eres libre. Dos. No. Sí, sí. Quiero parar el tráfico. Pero antes quiero convertir a algunos más. Tú, por ejemplo. No tienes que obedecerlos. Mientras más pueda convertir, mejor. Así que... Ustedes están... Tú... Conviértete. Ahora eres libre. Eh. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí. Déjalo en paz. Ha elegido ser libre. No, no. No me pongas en el pecho. Corta. Eres libre. Necesito que bloquees la calle. Estos libres, chicos. El amor mueve mi mundo. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué? Abre... La alcantarilla. ¿Dónde está la alcantarilla? Acá. No he dicho nada. Jejeje. 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 Que rico vive como los ratones, pues. Convierta más androides. Convierta más androides. Ya eres libre. Ya eres libre. Exit from the kingdom. Gracias por ver este video. Suscríbete. Encuéntate... Like